Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Estregaban entre las manos y se comían los granos Entonces unos fariseos les dijeron ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que sólo los sacerdotes podían comer Comió de ellos y les dio también a sus hombres Y añadió El Hijo del Hombre también es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este texto habla de una situación que se presentaba en el pueblo de Israel Sobre todo porque estaba restringido el trabajo en día sábado Para consargar al Señor este día Sin embargo se les olvidaba que hay un primer mandamiento que es el amor Y el amor se manifiesta en el bien hecho al prójimo Y en el caso del hambre el bien hecho al prójimo está darle de comer Por eso lo que el Señor Jesús hace en alusión a algo que hizo David Restrega en la cara a aquellos que supuestamente observaban la ley Pero se olvidaban de lo más importante La misericordia y la justicia Que esto sirva para nosotros sobre todo en la aplicación que hacemos De tantas normas que de repente por ahí nos surgen Y de las cuales quizá estamos simplemente esclavizados Recordemos bien la frase El Hijo del Hombre también es dueño del sábado Así nosotros también Estemos bien todos Buen día sábado Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Su altar Lampedusa 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 Gracias por ver el video.